Sonido Discomóvil Coyote Coyote Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada La máquina Del sabor Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Así es que a diario quiero estar contigo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me voy a soñar Cada vez que me ves Me pone a tecla Que me intimida cada vez Que me acaricia tú y nadie más Esa es un espacio como mi deseo Sonido Discomóvil Coyote Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres mi razón de ser Sonido Sonido Discomóvil Coyote Coyote Y el grupazo El sabor de la cumbia es El grupo Cumbia Dance Coyote 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 El patoncito Que suene Mi conga Y mi quimán We, 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 we Máquina El sabor De Juan y Pali Dinastía de Jesús Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Coyote que me hace soñar Cada vez que me ves Me pone a tecla Que me intimida cada vez Que me acaricia tú y nadie más Esa es un espacio como mi deseo Coyote 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 Y hace sentirme orgulloso simplemente Si justo no sé Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Coyote Tú eres mi razón de ser Coyote 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 El sabor de la cumbia es Cumbia Dance Cumbia Dance Cumbia Dance Y el grupazo Los quiero Los quiero Los quiero Coyote Coyote Cumbia Cumbia Tienes como un lado a la vez Yo me da el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y me hace soñar Cada vez que me ves Se me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más ¡Cococo, Coyote! Es el fin fácil, todo mi deseo Es cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente Sin juzgado ser Caminando de la mano Tienes mi rostro ¡Cococo, Coyote! ¡Gracias!